No es ni un misterio que la infancia de muchos fue marcada por Disney, con la excepción del Nacho que su infancia fue marcada por la invención de la rueda. Lastimosamente la compañía últimamente se ha caracterizado por sus curiosas prácticas de inclusividad en una mano, mientras que en la otra financian campañas contra la homosexualidad, cancelando excelentes proyectos como Old House. Y su más reciente lanzamiento hasta la fecha, Lightyear, tampoco se ha visto libre de polémicas al respecto, pero para qué nos vamos a poner políticos, mejor volver al tiempo donde el astronauta Yogurt Light era el compañero del Woody a quien debía rescatar del malvado pollo Allen en la secuela. Y precisamente de eso hablaremos, porque hoy el champiñón dorado se complace en resumir Toy Story 2, Buzz Lightyear al rescate, un juego que basado en la película de Pixar nos hace revivir en múltiples plataformas esa historia que varios consideran mejor que la original. Y si tú nos consideras bacanes, pulentos, chévere o como sea, te sugiero que te suscribas al canal si no lo estás todavía y que le des al botón de la campanita para nunca perderte un nuevo lanzamiento. Saltándose unas partes de la película original, este jueguito comienza con que secuestran al Woody en la venta de gara G.I. Luego de que Buzz no logra salvarlo, está de vuelta en la habitación de Andy. ¡Alguien podría ayudarme! Desde aquí controlamos al Buzz por la casa de Andy, caminando, saltando, escalando cosas y disparando rayos láser a juguetes para hacerlo explotar. Entre medio nos tomaremos con los distintos juguetes de Andy que nos darán su relativa ayuda. Por ejemplo, las cajas de Rex nos darán consejos sobre cómo jugar, y ese es el único que te ayuda. El resto está ahí para darte misiones, que te darán las fichas de piso planeta. En cada nivel tendremos que juntar 5 de estas, y aunque no es obligatorio tenerlas todas, los niveles de más tarde te pedirán tener varias para poder accederlos. Estas 5 siempre se consiguen de las mismas formas. Reunir 50 monedas para Ham, encontrar objetos perdidos, como las ovejas de la Bo Peep que los chistositos de Disney pusieron en la cocina. ¡Eres un misógino! Ganar una carrera contra el auto que se me olvidó su nombre, o juntar cosas para el Slinky, derrotar a un jefe, que en la primera etapa es un robot que lo olvidaron en el ático y pudo entender perfectamente que se vuelve malvado por eso, y la última tienes que pillarla en algún lugar del nivel. Cada vez que encuentres una podrás salir del nivel o seguir explorándolo, para así conseguir todas las que necesites. Además, en algunos niveles podemos pillar piezas del señor cara de papa, para que te deje usar poderes especiales como este escudo que no me deja saltar, o unas zapatillas turbo para conseguir más fichas. Y como todo buen plataformero 3D de la época con objetos coleccionables, a veces tendrás que volver a niveles anteriores para tenerlo todo. ¡Oh no! ¡Otra vez! A medida que avanzas vas cachando que se tomaron varias libertades creativas, porque no sé qué Toy Story 2 vi yo, pero no recuerdo ver qué voz y compañía pasaban por estos callejones de noche o por la constru, pero ¿qué más da? ¡Me da lo mismo! Cada tres niveles tendrás una pelea de jefe que tampoco tiene mucho que ver con la película, pero honestamente, si quieres ver la película a la vez, no te pones a jugar un juego con cinemática en PowerPoint. De hecho, eso es lo más culento del juego. No hablas de escenas de PowerPoint, hablo de la parte en que es nada que ver a la película. Porque si quisieras jugar a una película, elijería un juego de Kojima o The Last of Us. Pero volviendo al juego en sí, los niveles son grandes y aunque no es fácil perderse, sí es bastante difícil obtener todas las fichas más adelante, por lo que a veces estarás jugando a conseguir las que puedas para salir de un nivel al siguiente. Y no lo digo con algo malo, alabo lo complicado que se puede poner un juego de Toy Story, incluso si la parte de la culpa la tiene ser un plataformero de la época. Igual con todo lo que dije, más el soundtrack que no tiene ningún derecho de ser tan bueno, diría que el jueguito de Toy Story 2 tiene un par de problemitas que lo alejan de ser la raja, como la cámara que a veces trabaja menos que el taco, o que de repente el juego va súper lento, aunque quizás sea solo la versión original de Nintendo 74 que tengo aquí mismo. Y así termina el resumen de esta semana, un saludo especial para Esteban Parral B, quien fue el único en adivinar de qué juego hablaríamos hoy. Si no sabes de qué pista hablo o también quieres una mención especial, deberías seguirnos en Instagram para memes y adelantos de nuestros resúmenes. Y si eso te parece poco contenido, visítanos en Twitch casi todos los días de la semana para gaming épico en vivo y momentos como este. Si te gustó el video no olvides dejar un like y un comentario, que los leemos todos. Recuerda jugar bonito y como decimos siempre, nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Chao con Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta el próximo resumen.